El vértigo de los años pasados No me impida mirar hacia adelante Que no hay estrella que sea distante Ni hay telón que no se haya caído Si existe voluntad de navegante Si hallo fortaleza en lo querido Y si un día al final viene la muerte A recoger los restos del caído Decidle que no venga aquí a buscarme Que me dé algo más de tiempo añadido Que yo he venido aquí para quedarme Que no quiero marchar hacia el olvido Que me dé algo más de tiempo añadido Desde hace mucho tiempo Yo me dedicaba a contar historias Yo vivo del cuento Y me junté con Alfonso La idea es que yo cantara Porque yo nunca había cantado Y que él actuara recitando Contando cosas Porque tampoco había contado Había cantado Pero el registro de ponerse ante un público A hablar para leer era nuevo Salvo los tocitos que usaba Entre canción y canción Bueno, no voy a resistir a quitarme el sombrero Me traje el sombrero un poco avergonzado Porque hoy he tenido un percance Así es la vida Llena de percances Pero detrás de cada percance El amor está debajo Y en este caso tengo que hacer Un acto de amor a mí mismo Porque tengo una maquinilla Con la que me suelo arreglar el pelo Y me lo deja bastante bien Pues a medio corte Se me estropeó la maquinilla Y parecía un gremlin O sea, tenía cada pelo por un lado Y dije, una de dos Ya no tengo tiempo Te voy a Segovia Digo, pues me rato Esa es la razón De la que estoy con el pelo cortado Pero después de haberme cortado el pelo Me he mirado a mí mismo Y he dicho Con pelo, sin pelo La fuerza no está en el pelo Aunque lo diga Sansón Y como no sé si es verdad o no Lo vamos a demostrar recitando algo Vamos a recitar una versión Que hemos hecho de un romance Que es el romance del Quintado Es un romance tradicional de León Simplemente una pequeña introducción Dialogando con las palabras de Peter El intento de Peter De mezclar Una unidad entre sus idiomas Viendo que cada idioma Tiene alma de algo Pues así me pasa un poco a mí Con este mundo Que a veces Lleno de agitaciones De conflictos Uno a veces no sabe Cómo elegir Entre lo negro y lo blanco A veces quiere hasta trascenderlo Porque a menudo ve que en el blanco Hay mucho negro Y que en el negro hay mucho blanco Y que más allá de unas cosas y otras Lo que hay son personas asustadas Que buscan amar Y todavía no saben cómo Y desde el origen de la humanidad Estamos en ello Pero hoy que estoy rapado Y lo puedo decir como que fueron Ya me hicieron soldados A las dos me mandan tallar Y a las tres me metí en la talla Y han dado las cuatro Talladito ya Y a las tres me metí en la talla Y han dado las cuatro Talladito ya Mes de mayo Mes de mayo Mes de la hermosa primavera Cuando alistan a los quintos Y los llevan a la guerra Unos cantan Otros ríen Otros se mueren de pena Aquel soldado madre Es el que más tristeza lleva ¿Qué te pasa soldadín? Que ni una sola vez te alegras ¿Es que te marea la mar? ¿O es el humo de la caldera? A las cinco estoy en Puerto Rico A las seis me andan embarcar Y a las siete me metí en el barco Y han dado las ocho Y a desembarcar Y a las siete me metí en el barco Y han dado las ocho Y a desembarcar Ni me marea la mar Ni ese humo de la caldera El día que me casé Me mandaron a la guerra Mucho habías de quererla Pues mucho te acuerdas de ella Capitán cogió un retrato Y quedó prendado de ella Vuelve, vuélvete soldadito Vuelvete con la tu morena Que por un soldado menos No se ha de perder una guerra A las nueve cargaré el fusil A las diez me andan disparar Y a las once rosina encarnada Pasé por tu calle Y no te pude hablar Y a las once rosina encarnada Pasé por tu calle No te pude hablar No te pude hablar Ábreme la puerta luna Ábreme la puerta estrella Que por tu cara bonita Me he librado de la guerra A las nueve cargaré el fusil de la guerra Y a las nueve cargaré el fusil de la guerra Hablando un poco de... Bueno, no sé si quiero hablar Alfonso No te preocupes Me encanta Me encanta escucharte Gracias Pues decir Que claro, no sabíamos tampoco Qué repertorio llevar hoy Queríamos cantar alguna canción Algún poema Sí que tenemos también poemas propios Pero nos parecía llevar algo tradicional Y bueno, hace poquito Nos hicieron un encargo muy valiente Que nosotros no rechazamos Nos pidieron ponerle música Y recitar poemas de Miguel De Miguel Hernández No sé por qué me sale hoy Pues gente que busca un poco el equilibrio En mundos a veces complicados Pues cuando hicimos esos poemas Yo volví otra vez a enamorarme de Miguel Hernández De su historia De su ejemplo De su sencillez Del equilibrio de persona Que estaba accesible a la gente sencilla Pero con el corazón también abierto A lo alto, a lo oculto Porque la belleza no se separa Y a menudo la sabiduría está más en el sencillo Que casi no sabe hablar más que dos palabras Que el que domina el diccionario entero Y yo creo que Miguel lo sabía Y en un afán también De que todos los seres De todos los mundos En todos los idiomas Mezclados porque siendo distintos Forman parte Jolín, si tú puedes cortarme la cabeza Me he hecho de ala y de verdad Forman parte de una unidad compasiva Ya lo voy a aprovechar Pues dedicado a todos vosotros Los vientos del pueblo Vientos del pueblo me llevan Vientos del pueblo me arrastran Me esparten el corazón y me aventan la garganta Me esparten el corazón y me aventan la garganta Los dueños doblan la frente Que impotentemente mansa Debajo de los castigos Los leones la levantan Delante de los castigos Los leones la levantan No soy de un pueblo de bueyes Que soy de un pueblo que embargan Yacimientos de leones Desfiladeros de águilas Y cordilleras de toros Con el orgullo en el asta Nunca medraron los bueyes En los páramos de España ¿Quién habló De echar un yugo Sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto jamás Al rayo de yugo ni trabas? ¿Ni quién detuvo Al huracán prisionero En una jaula? Vientos del pueblo me llevan Vientos del pueblo me arrastran Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta Los bueyes doblan la frente Que impotentemente mansa Delante de los castigos Los leones la levantan Delante de los castigos Los leones la levantan Asturianos de braveza Vascos de piedra blindada Valencianos de alegría Y castellanos de alma Labrados como la tierra Y airosos como las alas Andaluces de relámpagos Nacidos entre guitarras Y forjados en los yunques Torrenciales de las ansias Estremeños de centero Estremeños de centero Gallegos de lluvia y calma Catalanes de firmeza Y aragoneses de casta Murcianos de dinamita Frutalmente propagada Leoneses Leoneses Navarros Me esparten el corazón Y me aventan la garganta Me esparten el corazón Y me aventan la garganta Los bueyes doblan la frente Que impotentemente mansa Delante de los castigos Los leones la levantan Delante de los castigos Los leones la levantan Crepúsculo de los bueyes Ya está despuntando el alba Los bueyes mueren vestidos De humildad y olor a cuadra Las águilas Los leones y los toros De arrogancia La agonía de los bueyes Tiene pequeña la cara La del animal varón Toda la creación agranda Si me muero Que me muera con la cabeza muy alta Tendré apretado los dientes Y decidida la barba Cantando espero la muerte Que hay ruiseñores que cantan Encima de los fusiles Y en medio de las batallas Vientos del pueblo me lleva Vientos del pueblo me arrastran Me esparten el corazón Y me aventan la garganta Vientos del pueblo me llevan Vientos del pueblo me arrastran Me esparten el corazón Y me aventan la garganta Me esparten el corazón Y me aventan la garganta Los bueyes doblan la garganta Los bueyes doblan la frente Y impotentemente mansa Delante de los castigos Los leones la levantan Delante de los castigos Los leones Y impotentemente mansa La levantan La levantan Y en tu sendo es donde llevan ¡Aplausos! Amigos de papel Que también tiene sus libros Una pequeña editorial de León Dos locos maravillosos, buenas personas Que nos metieron en el libro A mí las palabras de Miguel me parecieron tan bonitas Y además tanta gente había hecho cosas tan bonitas Como lo de Miguel, como Serrat Y yo decía Nosotros vamos a meternos en un lío muy gordo Pero nos lo pidió él Y dijimos pues a ello Y la verdad estoy emocionado Porque ha sido como volver a reencontrarme Con palabras para mí muy verdaderas Pues vamos a ello Otros poemas cortitos de Miguel Llegó con tres heridas La del amor La de la muerte La de la vida Con tres heridas Viene La de la vida La del amor La de la muerte En el fondo del hombre Agua removida En el agua más clara Quiero ver la vida En el fondo del hombre Agua removida En el agua más clara Sombra sin salida En el fondo del hombre Agua removida Llegó con tres heridas Llegó con tres heridas La del amor La de la muerte La de la vida Con tres heridas Viene La de la vida La del amor La de la muerte Con tres heridas La de la muerte La de la muerte La del amor Llegó tan hondo el beso Llegó tan hondo el beso Que traspasó Y emocionó a los muertos El beso trajo un brío Que arrebató la boca De los vivos El hondo beso grande Que sintió breves Los labios Al ahondarse El beso aquel Que quiso Cavar los muertos Y sembrar los vivos Llegó con tres heridas La del amor La de la muerte La de la vida Con tres heridas Viene La de la vida La del amor La de la muerte Con tres heridas Con tres heridas Todo inseguro Todo postrero Polvo sin mundo Menos tu vientre Menos tu vientre Todo es oscuro Menos tu vientre Claro y profundo Llegó con tres heridas Llegó con tres heridas La del amor La de la muerte La de la vida Con tres heridas Viene La de la vida La del amor La de la muerte Con tres heridas La de la muerte La del amor La del amor La del amor La del amor Estoy de ahí Estoy de ahí La mayato Cangones Bueno Pues lo dicho Abrimos propiamente los micros No sé cuántos vamos a leer hoy Me parece que hay unos cuantos En los cuatro o así Me parece ¿No? ¿Quieres ahí arrancar? ¿Quieres que haga el amor? ¿Estás en el impas? Venga vale Es algo que me toca Mirad que os dije Mirad que os dije Que no lo hicieses bien Joder que es mi pueblo Dejadme bien ¿Sabes? Hace cualquier mierda Que quede mal Y tal Y como viene ¿Qué pasa de aquí? No no ¿Quieres encontrarte el amor? Bueno Os voy a leer Para que no lo conozcas Lo voy a presentar A un poeta Que se llama Raidel Hernández Mira tú Raidel Hernández Y yo la verdad Es que conozco este libro Solo No sé No sé más Sinceramente Pero bueno Soy así como muy Muy rural Como yo Que hoy vengo de rural Y os voy a leer Un poema suyo Si lo tengo marcado Pero a ver si lo encuentro Aquí Bueno Dos poemas suyos Bueno Iba a leer uno mío Pero hoy no Ya me habéis jodido A mí me aferro Fugitivo de fugas En un salón rosado En un salón rosado Que celebra el olvido Pude haber sido joven Pero ardí con violencia Escrito está Con la caligrafía De la espuma No pude ser más Ni habrá Quien sea tanto Alguna vez Alguna vez Dios lo dijo Toma tu alma Y vete Y eme aquí Un segundo Pueden suyo Y entonces Yo te he amado A mí Que soy abismo Me colmaron tus ojos Otra vez lo digo Y nado En aguas alumbradas Que mediano susto Este sabor A música Hoy no seré pecado Sino blanca espuma Llama inminente Si supieras Cuánto te has mudado En mí Y para acabar ¿Quién había leído Poeta en Nueva York? Es curioso Preguntad Preguntad por ahí Que más que menos Como es lectora En la editorial Ha leído el romancero Y si no Lo he escuchado En los flamencos Pero Poeta en Nueva York Sí Alguno que sale Comprar el omega De morente Y entonces le suena algo Pero es verdad Que poca gente Lo ha leído Sinceramente Parece alucinante ¿Conoces loca? Sí que has leído En un lugar de la manga Ciudad sin sueño Mi poeta Mi poema favorito No duerme Nadie Por el cielo Nadie Nadie No duerme Nadie Las criaturas De la luna Vuelen Y rondan Sus cabañas Vendrán Las iguanas Vivas A morder A los hombres Que no sueñan Y el que huye Con el corazón roto Encontrará Por las esquinas Al increíble Cocodrilo Quieto Bajo la tierna Por protesta De los astros No duerme Nadie Por el mundo Nadie 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 Hay un muerto En el cementerio Más lejano Que se queja Tres años Porque tiene Un paisaje seco En la rodilla Y el niño Que enterraron Esta mañana Lloraba tanto Que hubo necesidad De llamar a los perros Para que callase No es sueño La vida Alerta 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 Nos caemos Por las escaleras Para comer La tierra húmeda O subimos Al filo De la nieve Con el coro De las dalias Muertas Pero no hay olvido Ni sueño Ni sueño Carne viva Los besos Nuestro anillo Y manas rosas De nuestra lengua Alerta 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 A los que guardan Todavía huellas De zarpa Y aguacero A aquel muchacho Que llora Porque no sabe La invención Del puente O a aquel muerto Que ya no tiene Más que la cabeza Y un zapato Hay que llevarlos Al muro Donde iguanas Y sierpes Esperan Donde espera La dentadura Del oso Donde espera La mano Modificada Del niño Y la piel Del camello Se eriza Con un violento Escalofrío azul No duerme Nadie Por el cielo Nadie Nadie No duerme Nadie Pero si alguien Cierra los ojos Azotadlo Hijos míos Azotadlo Hay un panorama De ojos abiertos Y amargas llagas Encendidas No duerme Nadie Por el mundo Nadie Nadie Ya lo he dicho No duerme nadie Pero si alguien Tiene por la noche Exceso de musgo En las sienes Abrid los escotillones Para que vea Abajo la luna Las copas falsas El veneno Y la calavera De los teatros Yo llevo viviendo Tres años en Granada Así que he seleccionado Uno de Lorca Que escribió Que escribió En Fuente Vaqueros En Granada Y se titula Veleta Como el pico Viento del sur Moreno Ardiente Llega sobre mi carne Trayéndome semilla De brillantes Miradas Empapado de azares Pone roja la luna Y sollozantes Los álomos cautivos Pero vienes Demasiado tarde Ya enrollado la noche De mi cuento En el estante Sin ningún viento Hazme caso Gira corazón Gira corazón Aire del norte Oso blanco Del viento Llega sobre mi carne Tembloroso de auroras Boreales Con tu capa Con tu capa De espectros Capitanes Y riéndote a gritos Del dante O pulidor de estrellas Pero vienes Demasiado tarde Mi almario Está musgoso Y he perdido la llave Sin ningún viento Hazme caso Gira corazón Gira corazón Brisas Nomos Y vientos De ninguna parte Mosquitos de la rosa De pétalos pirámides Alisios Destetados Entre los rudos árboles Flautas en la tormenta Dejadme Tiene recias cadenas Mi recuerdo Y está cautiva el ave Que dibuja los trinos La tarde Que dibuja con trinos La tarde Las cosas que se van No vuelven nunca Todo el mundo lo sabe Y entre el claro gentío De los vientos Es inútil quejarse ¿Verdad, Chopo? Maestro de la brisa Es inútil quejarse Sin ningún viento Hazme caso Gira corazón Gira corazón Gira corazón Hola a todos Emilio Y os voy a leer Un poema Que titulo La imagen de una flor No es ella misma Con una cita De Claudio Rodríguez Que dice La flor vive tan bella Porque vive poco tiempo La imagen de una flor Es el aroma de la espiga Deja la deriva Deja la deriva Y no retorna Abro los ojos Delante del espejo Y solo permanece La huella perdida De nosotros mismos Mi hijo va para allá Me llamo Norberto Y la verdad es que tengo que manifestar El lujo que supone Para mí Supongo que Algunos también Sois partícipes de ello El estar aquí Relajadamente Hablando de poesía Y bueno Y después de todo Lo que hemos visto Y sobre todo Que esta gente Pues está aquí Acompañándonos O sea Gente importante Que escribe muy bien Que canta Que lee Y que además Se somete ahora A Bueno A escuchar Lo que Pues algunos profanos Podamos decirles Así que bueno Yo encantado Y voy a seguir Disfrutando de este lujo Y de tu acogida Voy a leer tres poemitas De mi libro Porque yo solo tengo uno Pero bueno Aquí está Le tengo mucho cariño Digamos que como tuve la oportunidad De editar un libro Pues lo metí todo O sea El lujo dice ya Que voy a editar Para adentro Para adentro Voy a leer Tres pequeñas cositas Tres pequeñas poesías La primera se titula Vivir es un acto desesperado Vivir es un acto desesperado De consecuencias catastróficas Una urgencia En la que prima No mostrar ninguna prisa Ni pedir cuentas al tiempo Por pasar como le plazca Ante todo Es preguntarse Por la causa de la broma Delineando algún esquema Que le dé sentido Y forma al ocurrir Si no fuera esa la clave Relajarse Y observar únicamente La manera en que el arroyo Nos observa Mientras pasa Caminar Teniendo siempre Como amiga inofensiva La amenaza del no ser Sin que nos duela Otra que dice Capacidad de elección Delegar Delegar Es la palabra En los padres Por ejemplo Todas las responsabilidades De la infancia En algunas religiones Aquello de la salvación eterna En cualquier domingo También Diversas frustraciones semanales Delegar Palabra clave Para vivir felices Hasta el momento En que compense más Sentirnos libres Que cómodos Entonces será Asumir La palabra Nuestra propia responsabilidad Honestamente Aunque para algunos Llegue demasiado tarde En el convencimiento De que la falsedad Les ha aportado Más consuelo Que cualquier otro Discurso razonable No hay que culparles Quizá los más equivocados Seamos Los que estamos en lo cierto La última Se titula Y es muy cortita Solución a todos los problemas Voy a emplear La palabra nada Pero es con mayúscula Y también la palabra todo Y también es con mayúscula Y si nada Ausencia Cuando menos De todo sufrimiento Hasta entonces Dices El todo Por los cuernos sujetados ¿Algún lector? ¿Espontáneo y más? ¿Sí? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Mira! 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 Bueno, tengo que decir Que es mi primera vez Así que Sí, sí, sí Yo paso lista No me frustréis Por favor Bueno, un día Aceras manchadas De sangre Pregunta en el aire Silencio Tintineo de moneda Tus ojos cayendo Sobre los míos Las alas de cien cuervos Se posan en el tendido eléctrico No abandones No abandones la noche De tus ojos Los pozos acenagados Que ayer no teníamos Desaliento de mayo Palabra que me rogas Solo Amor Solo lo que no te he escrito Queda palpitando Trota un potro herido Rasgada la piel de seda La espera Es un abrigo gris Cae la noche La luna se llena De sábanas ásperas Sábanas sucias Paltan los lobos Hace cien infancias Amor Que La penumbra se extiende Como un vertido de petróleo Nos llega por el cuello Como un trapo oscuro Como un trapo roto Un agujero Deja ver el marfil De un colmillo Donde estás Nadie aúlla Temo no verte Pulir cristales de hielo Que entregues tu aliento al frío Que olvides guardarlo En las grietas de tus labios No olvides Amor No olvides Que nuestras rocas Son heridas Que supuran juntas La gota Que colma el vaso Siempre fue una lágrima Y no el sudor Pero en noches como esta Seguimos vivos Aún podemos ruborizarnos La nieve Último lecho De una mentira Que permanece callada Despecho Último aliento De un cisne Palabras Que no alcanzan A los labios Señales de humo Tu perfil Se recorta En la ventanilla Pareces besar A la noche Cuando alzas La vista Los ojos Ambarinos De los lobos Te delatan ¡Aplausos! 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 ¿Qué te ha presentado? Celia Me llamo Celia 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 La doctora es nueva Sangre Fresca La llamamos aquí No es con mío ¿Qué apellidos Celia tienes? Tu nombre es De Andrés Lobo Te lo digo Porque yo no lo he mencionado Lo suelo decir Para los nuevos Pero como no veía Muchas caras nuevas Las veía un poquito más tarde Es que paso vista Hay un grupo de Facebook No sé si tienes Facebook Con los micros Digamos Con todos los que Estamos aquí Y más Y ahí nos gusta ¿Verdad? Yo siempre insisto Publicar Ahí los poemas Que hemos traído Para que haga un poco Como de diario ¿No? O de memoria ¿Vale? En el momento Pues estás invitado Bueno pues Estáis convocados A otra vez Vale Estamos convocados A otra vez Oye Daos las gracias Ya que me ha hecho A vosotros me bate Dos segundos No voy a solo Dar las gracias A todos Por la acogida Por darle un espacio A las emociones A las palabras Por poner a todas las personas A nivel de expresar Y de hablar Porque la belleza Y la grandeza Están en todos los corazones Y cada persona Que tiene ojos Para mirar Pues ve algo Que a lo mejor Otro no ve Pues gracias Por compartir Vuestros ojos Con nosotros Aplausos Que firme Y haremos algo bonito ¿Me parece? Muchísimas gracias Y gracias por supuesto A la librería Se ha dado a decirlo Aplausos Gracias.